Compartimos alternativas de la Expo Jardín en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Buenas tardes a todos, buenas tardes Rosana. Y la verdad que estuvimos trabajando mucho con los chicos, con las maestras, con los padres. Nos iniciamos en el mes de mayo con el tema de hacer un recorrido y observar la granja de ilusión. Así que imagínate, desde mayo venimos trabajando con los chicos. Y después por sala nos fuimos repartiendo diferentes temas. Tocamos los derivados que nos dan cada animalito que pudimos observar. Trabajamos con los padres, hicimos maquetas. Trabajamos con todo lo que se ha reciclado. Todo lo que sea, botellitas, fuimos juntando, tapitas, fuimos trabajando junto a la familia. Los diferentes animalitos del campo, animalitos de la ciudad. En fin, hicimos un lindo proyectito que fuimos trabajando con la familia. Hasta llegar al circuito productivo de la leche, que fueron el caso de los chicos más grandes, los chicos de preescolar. Trabajo que se ha preparado con suficiente antelación y como vos decís, con el apoyo de la familia. Exactamente, siempre con el apoyo de la familia. La verdad que nuestra expo salió hermosa como nos esperábamos. Los chicos estuvieron geniales, con muchas ganas, con mucho apoyo de la familia. Sí, con todo el entusiasmo que veníamos desde un principio. ¿Proyectos próximos, inmediatos, próximas actividades? Bueno, y ahora la verdad que estamos con todo, porque este jardín no descansa. La verdad que tenemos un evento tras otro, como se acostumbra el Instituto Amanecer. Así que ahora próximamente tenemos la Festita de Educación Física, que es el 10 de noviembre, en el Club Juventus, 19 horas. Así que lo estamos esperando a todos. Este año vamos a sorprender con los cuentos infantiles. Así que vamos a poder ver a los niñitos de dos años hasta la primaria y secundaria. Y después tenemos nuestro gran evento, que es en el Casino Litoral, donde va a ser nuestra gran fiesta de cierre. Así que ahí sí nos lucimos con todos los niñitos de jardín, desde bebés, desde los 45 días hasta los chicos de 5 años. ¿Nos vemos en la fiesta de la Educación Física? Nos vemos, sí que falta poco. ¡Gracias!